¡Upa, upa, upa, palpita! Se lo baila con cariño como le gusta el yoz de los chales, una cumbia con sabor a Colombia. ¡Upa, upa, upa, palpita! ¡Vicaná el balón! ¡Mira que salió la rueda! ¡Vamos a bailar! ¡Mira que sabor, eh! ¡Qué bonito tema! Para las bandas de la Peralvillo, el nene, el choco y el muda, esa noche ya presente... ¡Ahí va! ¡Seda Colombia! ¡Cuando bailo a mi me gusta! ¡Oye que sabor, eh! ¡Las palmitas! ¡Tema dedicado para la banda de... ¡Segunda! ¡De Cruzario Oriente! ¡Dormitorio 5! ¡Az! ¡Paquito Acevedo! ¡Solito! ¡Así! ¡Salud para Gustavo! ¡Así va! ¡Ecovacha el chini! ¡Así! ¡Venga la cumbia! ¡Mira que sabor, eh! ¡Proyecto solidero! ¡Siempre nos dejó en ese evento! ¡Venga la cumbia! ¡Viva oferta de las palmitas! ¡Caramelito! ¡Viva! ¡Nayeli de la Villa! ¡Mira que sabor! ¡Sonsardoye! ¡Diebordia! ¡Buro Padrín Estrella Mañazo! ¡Lochale sin labato de la Martín Dancera! Proyección Estrella 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 Proyección Estrella